Bueno, según llegamos a la playa de los alemanes, he hecho un alto el camino, pues para que veáis dicha playa, bueno, pues de esta vista tan bonita, tan preciosa, es una playa, vamos, alucinante. Ahí en lo alto está el faro de punta camarinal y fijaros qué maravilla, qué maravilla. Mirad, no sé si se apreciará bien cómo está el agua transparente por esta zona, que es que es una pasada, vamos, es una pasada. Y bueno, y esto sin contar los chalets impresionantes que hay por aquí. Que es que hay algunos que es que son de película, de película. Así que un poquito más cerca. Nada, qué pasada, qué bonito. Bueno, ahora la enseñamos de abajo. Bueno, estamos ya en la playa de los alemanes, entonces os voy a mostrar ahí a la derecha la colina, tras la cual se halla la playa de Adlanterra, digamos. Y sin decir. Entonces, bueno, pues estás en la playa preciosa. Ahora es un poquito casi a la puesta de sol, pero el agua aquí, bueno, tiene unos colores turquesas. A ver si vengo otro día más pronto por la mañana. Un día de estos claros, con el agua transparente. Y bueno, hacemos otra toma. Un momento para que os hagáis una idea. Ahí está a lo lejos el faro de punta camarinal, que es donde acaba la playa de los alemanes. Y bueno, aquí a mi espalda, pues si os vais fijando, hay unas casitas. Pero bueno, más que casitas, casitas es un eufemismo. Más que casitas, hay unos chaletazos que te pasas. Unos chalets alucinantes. Aquí en la colina, ¿veis? Aquí. Fijaos en ese, en ese de ahí. Ahora, ese de ahí os lo voy a mostrar a la más cerca. Bueno, ya estamos en uno de los extremos de la playa de los alemanes. Y como os decía antes, os voy a mostrar este chalet tan precioso y bonito ahí en la montaña, con sus cristaleras. No sé si se aprecia bien, pero bueno. La verdad es que su propietario es bastante afortunado. Pero bueno, que hay, como he dicho, hay otros en la ladera, que se reparten entre construcciones muy modernas y otros ya más clásicas de hace años, ¿no? Y bueno, concretamente ahí al otro lado de la playa, justo al otro lado, también ahí están haciendo unos chalets nuevos a pie de playa alucinantes. No sé cuánto costarán, pero bueno. Probablemente, si digo 7 millones o 6 millones de euros, no me quedo corto, ¿eh? Y bueno, como veis, esta playa es fantástica. Es una maravilla. Hay que tener un poquito de cuidado con las corrientes aquí, pero bueno, también sopla más el levante, cuando los días que hace viento fuerte, que comparativamente, por ejemplo, con hilo, roche, ¿no? Aquí sopla más fuerte. Pero es una playa estupenda, estupenda para aquí, para venir a pasar el día. Y bueno, si tienes la suerte de alojarte en nuestros chalecitos, que alguno pondremos en Gotu Cádiz de alquiler, pues mejor que mejor, ¿no? ¡Gracias!